En un mundo de bloques y piedras, donde el sol se pone en el horizonte, vivía Steve, un joven silencioso, con un corazón lleno de secreto. Su mochila era su compañera, llena de tesoros y recuerdos, hasta que un día se encontró, con Alex, una chica de sonrisa brillante. Ella vio en él un alma profunda, un corazón que late con emoción, y aunque Steve no hablaba, su silencio era su mayor confesión. De su mochila salió un papel, un dibujo que parecía un sueño, una foto que contaba una historia, de un pasado que Steve no quería compartir. Alex comprendió su dolor, y le devolvió la foto con cuidado. Steve lo agradeció con un gesto, y su corazón se abrió un poco más. Juntos viajaron por el rey, en busca de materiales y aventuras, adoptaron a un nuevo huérfano, y su amor creció con cada paso. Construyeron una fortaleza, la más grande y segura jamás hecha. Un refugio para aquellos que buscan, paz y seguridad en un mundo de conflicto. Steve y Alex, rey y reina, gobernaron con amor y justicia, su lobo fiel a su lado, recordando los días de aventuras y exploración. En el silencio, Steve tomó la mano de Alex, y ella sonrió, sabiendo que no necesitaban palabras. Su amor era el lenguaje universal, que hablaba directamente el corazón, y así vivieron felices, en su fortaleza de amor y sueños, donde el silencio era la música, que acompañaba sus corazones la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!